Compañeros, acerca de lo que es el proceso eleccionario que se está dando acá en nuestro cantón para la asignación del representante de la ciudadanía en la toma de decisión de la parte financiera, es fundamental indicar que el Consejo Nacional Electoral está avalando este proceso con el compañero José Luis Vélez, Vélez Mero, ¿no? Sí, exacto. Acerca de este proceso, ¿qué podemos decir? Bien, se está realizando una ardua labor con la ciudadanía a través del Comité de Coordinación Interinstitucional. Estamos llegando a cada uno de los sectores a fin de poder conformar los consejos barriales. ¿Cómo vemos que esto avanza y que ya hay plazos determinados cuando deben inscribirse las listas? En todo caso, la ciudadanía debe empoderarse de este proceso. Así es, la ciudadanía debe estar empoderada de cada uno de los procesos eleccionarios que no hace más que un despertar en ellos de saber que esto les pertenece, que esto les corresponde a ellos. La ciudadanía debe ser más participativa y debe ser dueña de todos estos procesos de elección popular. ¿Qué viene después de lo que ha sido esta capacitación? Bien, aquí ya luego viene la inscripción de las listas, la impugnación de las mismas y luego la calificación. Y a prestarnos para lo que será la elección. ¿Para cuándo está previsto? Estamos hablando del 29 de noviembre. Sí, exacto, así es. ¿Qué le decimos a la ciudadanía? ¿Cuán fundamental es esta acción? ¿Qué va a ganar la ciudadanía? Bien, la ciudadanía gana muchísimo. En temas de democracia gana mucho. Y ya le decíamos, porque se va a empoderar de estos procesos. A ellos les corresponde. A través del COTAD vemos que al municipio le es una obligación llamar y convocar a estos procesos, pero vemos que quien sale ganando, quien se nutre aquí es la ciudadanía entera. En todo caso nos preparamos para este proceso eleccionario. Y también este medio estará pendiente de las incidencias, de lo que vaya a ocurrir y qué es lo que va a hacer el representante de la ciudadanía en la toma de decisiones, que esto es fundamental por la democracia también. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias por todo el aporte que nos brindan a la ciudadanía. Con imágenes de Silvio Mero. Informo por ustedes, Tony Quijica.